Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 8 de marzo de 2017. Ya vuelvo a subir video. No había podido porque había tenido unos problemas, pero aquí estamos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar del maestro que ha sido destruido por las redes sociales y vemos el poder que tienen las redes sociales. Tanto puede ser positivo o negativo. Sin embargo, creo que la mayoría de las personas les gusta lo morboso, como el chisme, y comparte más la parte negativa que la parte positiva que realmente pueden generar las redes sociales. Y me refiero al maestro Ramón Bernal, que es de la Prepa 10 de la Universidad de Guadalajara, al que han apodado como Lord Prepa 10. Creo que ya la mayoría vio el video donde menciona en su clase algunas palabras un poco graves en el sentido de referirse a las mujeres, pero nos damos cuenta de que realmente la grabación está editada en una situación de clase de preparatoria regularmente son dos o una hora y no podemos basarnos o generar el juicio o el prejuicio en dos minutos que dura un video donde él personalmente en su cuenta de Facebook sube una carta, carta que les muestro donde efectivamente menciona que él es el que sale en el video y dice lo siguiente, efectivamente si es mi persona la que aparece en el video ampliamente difundido en redes sociales pero este video solo muestra como ejemplifica una situación de violencia familiar sin hacer referencia a una persona en particular como lo hice del conocimiento de los alumnos lo que hago es retratar de la forma más fiel posible una situación de violencia familiar durante la clase la que pertenece la que pertenece al video dicha clase fue de una hora de duración por lo cual no se puede contemplar que la intención el objetivo de la clase es evitar que los alumnos lleguen a ser agresores o agredidos que conozcan una realidad latente un problema que se debe de erradicar como lo explico y lo desarrollo en el total de la duración de la hora de la clase reconozco el lenguaje eso es que utilizo al tratar de explicar este ejemplo mi intención es retratar con fidelidad esta realidad aún presente en nuestra sociedad y hacer conciencia de quien lo escuche desafortunadamente solo aparece como ya dije solo dos minutos de la hora completa de clase a la que hace referencia el video a mis compañeros profesores personal una disculpa por las distracciones que esto pueda generar en el ejercicio de su profesión a los alumnos una disculpa si se ofendieron bueno y genera disculpas a su esposa a su familia y demás aquí podemos analizar algo muy interesante como realmente se maneja la sociedad últimamente en redes sociales pareciera que nos creemos la primera cosa que aparece como tal vemos un video regularmente estamos subiendo mucho lore mucho lady y nos quedamos con esa primera impresión muchos de nosotros podemos sufrir estrés en el trabajo a veces explotamos y demás situaciones y no podría ser que por un momento donde perdemos pues la conciencia como tal o cambiamos la personalidad pues nos estén juzgando por esa situación como docentes aquí voy a hablar en general bueno y más en general creo que ya estamos a la vista de que cualquier persona nos puede grabar y puede subirla y editarla la información que realmente estamos presentando es un hecho que el docente o el profesor se maneja con un lenguaje a lo mejor no adecuado sin embargo creo que muchos recuerdan la preparatoria y yo tenía profesores que algunos hablaban con groserías nos pedían como una disculpa para que no nos ofendiéramos pero hablaban así como con groserías o un poquito un lenguaje diferente y por ejemplo entramos a su cuenta de facebook que es donde postea su la carta y una persona menciona yo estuve en la vocacional y el profe de matemáticas nos decía cabrones y culeros y el de historia pisteaba en el salón pero ahí nadie decía nada entonces bueno hay muchas situaciones que pasan y es increíble que por una situación de enojo porque al parecer se maneja una hipótesis de que una alumna fue la que por reprobar o porque reprobó en la asignatura con el profesor pues editó el video y subió eso ¿sale? yo espero que la respuesta que el docente da sea tan viral como la parte negativa ¿no? y también a mis compañeros docentes que estamos en el canal que comparten ese video y que realmente se sepa la verdad de que a lo mejor si el lenguaje no fue adecuado pero él solamente quería mostrar en clase ejemplificar como algunos hombres se comportan en esta sociedad machista en la que vivimos es un hecho que estamos en una sociedad machista entonces yo espero que podamos compartirlos les dejo el video real que explica los primeros minutos donde el docente realmente empiece a explicar como la situación del tema hasta pone al final se escucha que va a poner el ejemplo de su familia de su hermana y es increíble que editen solamente la parte negativa ¿sale? yo realmente yo le creo al profesor yo sé que a veces en una clase pues utilizas un lenguaje medio agresivo no debería de ser así y lo conocemos hemos también visto que no hay apoyo por parte de las autoridades de volada van tanto televisoras tanto redes sociales a entrevistar y al no conocer el contexto de la situación pues opinan y empiezan a castigar a las personas ¿no? hay que conocer el contexto creo que todos estamos en especial en educación la mayoría de las ocasiones y ustedes compañeros lo saben se le cree más al estudiante cualquier situación que pueda pasar que al docente realmente estamos vulnerables creo que muchos conocemos casos similares donde el docente ha sido acusado y al final nos damos cuenta de que la chica o el chico estaba mintiendo porque había reprobado en la asignatura y quería como extorsionar al docente de esa manera ¿sale? compartan el video yo realmente quería subir este video porque se me hace increíble esta situación que estamos viviendo con las redes sociales esta parte de hacerlo viral hagamos virar lo bueno hagamos virar lo que realmente alza nuestro país lo que alza nuestra sociedad y no solamente lo malo yo espero que la mayoría que esté en mi canal no comparta como la primera información que llega a sus manos ¿no? que sean analíticos que revisen las fuentes y que traten de ser un poco más críticos en esta parte les dejo el video cuídense mucho suscríbanse al canal ya voy a empezar a subir videos de la evaluación docente y bueno les tengo una noticia que la dejaré en otro video salen cuídense mucho y si no los va a ver buenos días buenas tardes y buenas noches bye mañana ¿sí? ¿sí? mire está bien ojo menos por ejemplo el caso de usted está buscando un compañero que le ayude a que su vida sea más cómoda más clasera pero yo nomás digo algo imagínese si su marido le va a dar 12 mil pesos a la semana ahora imagínese si usted gana aparte otros 12 mil o sea más conveniente ahora fíjense bien porque cabe el pequeño detalle de que desafortunadamente vivimos en una sociedad que todavía es muy machista y es donde consideramos que nosotros los grandes tenemos mucha ventaja sobre la mujer entonces no sé si le haya pasado algo más en los que sí pero por lo menos tienen una conocida yo tengo varias conocidas ¿sí? familiares y amigas que han sufrido a un super parte de sus parejas ya sean novios o sean esposos o ex esposos ¿sí? y créeme cuando empezaron por ejemplo mi hermana cuando empezó a salir con el novio ¿sí? es obviamente todo de la felicidad ¿de acuerdo? ¿hasta que? ¿se conoce ? se atraviesa lo que se llama vida ¿sí? es un toque su príncipe azul o le gustaba lo que se ha dado ¿sí? ¿sí? entonces imagínense la situación de mi hermana ya con ¿sí? 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 ¿sí?